Romanos 1 verso 16 comencemos Dios primeramente y también al griego, oramos padre en esta mañana rogamos tu bendición para que podamos entender señor y experimentar el gran poder que hay en tu evangelio, que podamos discernir mi Dios lo que es una religión sin vida, formalismo externo, hábitos religiosos y podamos ver señor la gran diferencia que hay entre esa religiosidad sin vida y tu evangelio, porque tu evangelio es poder que proviene de ti y es un poder que salva y es un poder transformador, ayúdanos por favor padre santo a estar firmes en tu evangelio y a vivirlo con gozo, con pasión y con confianza en ti, rogamos nos des un corazón limpio señor, limpia nuestro corazón y nuestra mente de cualquier cosa que no te agrada y que tu espíritu santo tome el control y la dirección de nuestra vida, en el nombre de Jesús te lo rogamos, amén. Amén, bueno el evangelio, hoy el mensaje es, lo he titulado el maravilloso evangelio, el maravilloso evangelio y vamos a buscar ahora en el antiguo testamento en Isaías capítulo 52, que interesante que el evangelio ya estaba profetizado desde el antiguo testamento y el profeta Isaías aquí nos da un vislumbre de lo que vendría más adelante, de las buenas nuevas de las buenas nuevas de salvación, recuerde usted la palabra evangelio que significa, buenas noticias o buenas nuevas de salvación, entonces el evangelio son las buenas noticias de salvación de parte de Dios para la humanidad, Isaías capítulo 52 y los versos 1 y 2 dice así la escritura, despierta despierta, vístete de poder o Sion, vístete tu ropa hermosa o Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, sacúdete del polvo, levántate y siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Y vamos ahora al verso número 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion tu Dios reina. Aquí está entonces ya expresado el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, cuán hermosos son los pies como diría el apóstol Pablo que de aquí tomó ese pasaje, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, los que traen la paz de Dios a la humanidad. Entonces vamos a ver hermanos cinco aspectos del maravilloso evangelio. Número uno, el evangelio, o sea las buenas nuevas anuncian una buena noticia, cuál es, que Dios es soberano, Dios es soberano. Entonces dice en el verso 7, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, que le dice tu Dios reina. Esas son las buenas nuevas. Número uno, que Dios reina, es decir la soberanía de nuestro Señor. Él es soberano, Él está en control de todas las cosas, Él tiene toda autoridad y Dios hace según sus propósitos sabios lo que le place. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo y sus propósitos se cumplirán. Entonces, ¿cuáles son estas buenas nuevas? Que cuando uno cree las buenas noticias que Dios tiene, de que Él reina, entonces hermanos la gente comienza a despertarse. Dice en el verso 1, en Isaías 52, despierta, despierta y mucha gente está dormida. Y aquí vamos a entrar hermanos con la aplicación a los evangélicos, ¿verdad? Porque muchos evangélicos son evangélicos, pero no están viviendo ni experimentando el evangelio. Esa es la realidad hermanos, en las iglesias cristianas hoy hay mucha gente religiosa. Y quiero hablar de mi denominación, muchos bautistas sin ser salvos. Están dormidos en el pecado, están dormidos en el mundo. Por eso dice aquí, despiértate, vienen buenas nuevas y luego continúa con la exhortación. Vístete de poder, ¿verdad? O Sion está hablando a Israel, pero también podemos darle una aplicación al creyente. Vístete de poder, ¿por qué? Porque sin el poder del Espíritu Santo, la persona no puede vivir el evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos vestimos de poder? Cuando venimos a Cristo. Vístete también dice, de tu ropa hermosa. ¿Cuál es esa ropa hermosa? Usted puede pensar ahorita, ¿cuál es la mejor ropa? ¿Cuál es la ropa que más le gusta a usted? ¿Cuál es la ropa con la que luce mejor? ¿Puede pensar en alguna ropa? Con la que usted dice, casi casi una princesa, ¿no? O un príncipe. Bueno, dice, ponte tú ropa hermosa. Ahora, ¿cuál es la ropa hermosa para el creyente? Es la justicia de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. El pecado nos dio una ropa como harapos, inmunda, ropa inmunda, ropa sucia. Pero cuando venimos al Evangelio, a Cristo, Cristo nos da su justicia. Él nos viste con su perfecta justicia. Quita nuestros harapos y nos pone su santidad y una vida nueva. Verso 2, sacúdete del polvo. Otra vez, una expresión de aquellos que han estado sin hacer nada en la vida. Hay muchos evangélicos sentados en sus sillas o en sus bancas que no sirven al Señor. Se llenan de polvo. Se están enmoheciendo de no hacer nada para el reino de Dios. Los podemos tener aquí cada domingo o cada 15 días o cada mes, como algunos de ustedes comprenderán. Y están llenos de polvo. La exhortación, viene el Evangelio. Entonces, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Mucha gente, pues quiere servir, pero tiene todavía ataduras, atavismos, cadenas que le tienen ahí y no pueden avanzar en la vida. Se han estancado. Algunos han entrado en su complacencia pecaminosa. Se han acostumbrado a sus malos hábitos y piensan que ese es el estilo de vida de un cristiano. No. El Evangelio libera. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios en donde nos dice, ya no vas a ser más cautivo. Ya no vas a ser más esclavo de tus pasiones, de tus deseos, de las tentaciones. Ahora el Evangelio es experimentar el gobierno de Dios. Por eso dice, anuncia, tu Dios reina. O sea, hay un Dios que es vivo y poderoso y que tiene un propósito para cada persona. Y el Evangelio es un llamado a la salvación de Dios. Es un llamado que produce ahora consuelo, esperanza y certeza de que en Dios hay un plan. Y de que Jesucristo vino efectivamente aquí a reinar. Ahora, Él va a reinar en el milenio. Y a propósito, mis hermanos, ustedes tienen que estar bien pendientes de las noticias. ¿Qué acaba de pasar esta semana? ¿Verdad? Lo que anunció Trump, que reconoce lo que nadie había reconocido. Y de hecho, las Naciones Unidas no han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Para las Naciones Unidas es mita y mita. Mitad a los palestinos o los árabes y mitad a los judíos. Pero la Biblia dice, no, todo Israel, todo Jerusalén es de Israel. No puede estar dividido. Entonces, nuestra postura como cristianos es que toda Jerusalén es de Israel. Y no pueden estar ahí los palestinos, mis hermanos. Y no tenemos odio contra los árabes. También necesitan el Evangelio. Pero Jerusalén ha sido dada de parte de Dios a su pueblo. Entonces, esta noticia está ahorita despertando, ¿verdad? Y está levantando ámpulas en medio mundo y en contra de lo que él ha reconocido como la capital de Jerusalén. Pónganse muy atentos. La historia se está acelerando. Se está acelerando. Y usted no puede seguir dormido o dormida. Entretenido en el mundo pensando en la inmortalidad del cangrejo. Cristo viene. Cristo viene. Todo esto está profetizado. Y dice también Zacarías que Jerusalén será puesta como piedra de tropiezo. A muchas naciones. Y es lo que está pasando. Muchas naciones se están ya oponiendo más abiertamente al Estado de Israel. Pero las buenas nuevas, dice, llegará el momento en donde no habrá incircuncisos en tu... Usted puede leerlo ahí en Isaías 52.2. Vendrá el momento en donde ya no habrá incircuncisos ni inmundos en tu tierra. Ahora, lamentablemente Israel ahorita está plagado de maldad. Y de ellos mismos, ¿eh? Muchos judíos. Ellos necesitan a Cristo. No por ser linaje de Israel son salvos en automático. Necesitan las buenas nuevas de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, es un llamado a la soberanía de Dios. Es decir, el Evangelio es Dios viniendo a la vida de cada persona para reinar en su corazón. No para que, pues, sí, Señor, tú eres el segundo, el tercero o el cuarto lugar. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es, he entendido que mi vida está rendida a Cristo. Que Él no es una vida medio consagrada o medio entregada. O la entrego a la mitad de mi corazoncito. No, hermanos, es una entrega completa. Es una confianza plena en Él, en su gobierno. Cuando el creyente entiende que Cristo es el Rey y Él quiere gobernar cada día. Por eso dice en la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga, tu reino, comenzando en mi vida. Que tú me digas, mi Señor, tu voluntad para yo cumplirla. Entonces, buenas noticias, anuncia la soberanía de Dios. La historia la escribe Dios y se van a cumplir los propósitos de Dios. Él es en control de las cosas, mis hermanos. Aunque desde un punto de vista terrenal hay un caos mundial. Esto era parte del plan de Dios. Para que el hombre pueda entender que sin Dios la vida es un caos. Sin Dios la vida es un desperdicio. Sin Dios la vida no vale nada. Así es. Bien, número dos. Vamos a Lucas 2. Lucas 2, del 9 al 11. Las buenas nuevas anuncian a Jesucristo como el único salvador. No hay otro salvador. No es Buda, no es Mahoma, no es Krishna, no es Gandhi, no es ningún libertador político o religioso. Solamente hay un camino. No todos los caminos llevan a Roma, como dice, se ha dicho popular. No todos los caminos llevan a Dios. Solamente hay un camino que Dios ha establecido y es su Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Lucas capítulo 2, versos de 9 al 11. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender bien el significado de la Navidad. La Navidad es la encarnación de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso los que celebramos la Navidad, insisto, no celebramos una fecha. Cristo no nació un 24 de diciembre. Celebramos el hecho glorioso de que Dios se hizo hombre. Y en la persona de Cristo vino a salvarnos. Eso es lo que festejamos. No estamos festejando una, no estamos haciendo un festejo pagano. No estamos adorando a un árbol. No estamos leyendo el culto a nada ni a nadie. Solamente el culto es a Dios. Esto que tenemos aquí, vuelvo a decir, son adornos. Nada más. Nada más. No tiene nada de mágico. No tiene nada de sobrenatural. Son adornos. Así como los floreros de su casa, ¿verdad? O sus cuadros. Son adornos de una época y punto. Los clientes tenemos que aprovechar este tiempo para predicar las buenas nuevas. Cristo nació y Él vino con el propósito de ser salvador de todo el mundo. Y específicamente cada uno de nosotros. Lucas 2.9 dice. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor los pastores. Pero el ángel les dijo que no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. ¿Cómo le llama aquí? Nuevas de gran gozo. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos? ¿Por qué? Usted los ve y está de malas todo el tiempo. O con una cara de enojo. Con una cara de amargados. Son, el Evangelio son buenas nuevas. Él viene a traer la verdadera alegría a la vida, mis hermanos. Dígale a su rostro que ya es salvo. Amén. Bueno. Verso 11. Que os ha nacido hoy. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Hoy ha nacido en la ciudad de David. Un salvador. ¿Qué es quién? Cristo el Señor. Exacto. Cristo el Señor. Él es el salvador. Y tres aspectos aquí brevemente. ¿Qué significa esto de la salvación? La gente piensa, necesitas más educación. No. Necesitas primeramente salvación. La gente dice, no, necesitas más dinero. No. Necesitas primero la salvación. Necesitas tal o cual cosa. No. Lo primero que necesita el hombre es la salvación. Es la salvación. Y la salvación abarca los tres tiempos. La salvación del pecado. La salvación de la ira de Dios. Número uno. Tiempo pasado. Fuimos salvados de la pena del pecado. Esa es la salvación. Cuando venimos a Cristo. En arrepentimiento y en fe. Cristo nos da su perdón. Todo nuestro pasado. Todo lo más vergonzoso. Todo lo más ruido o vil que usted pueda pensar. Todo el pasado. El pecado pasado. Quedó sepultado. A eso se le llama. La justificación. Es decir. Cristo nos perdonó. Nos limpió completamente con su sangre preciosa. Y nos puso ahora en una relación correcta con Dios. Nos reconcilió con Dios. Hemos sido justificados. Por tanto el creyente. No puede ya estar viviendo en base a su pasado. Hay gente que está pensando en su pasado completamente. Me dijeron. Me hicieron. Hice. Me equivoqué. Fracasé en esto. O algunos orgullosos de su pasado. Que siempre están presumiendo de su pasado. Pues el pasado. Quedó atrás. Sepultado. Juntamente con Cristo. Él. Entonces. La salvación. Nuestro pasado. Nos salvó de la pena. Y de la condenación. Del pecado. Por eso el creyente. No tiene por qué temer. Y no tiene ahora ninguna condenación. Romanos 8.1. Por favor. Busque ahí. Romanos 8.1. Ninguna condenación hay. Para los que están en. Cristo. En Cristo. En Cristo. Esta es la diferencia. Esto es el Evangelio. Es estar en Cristo. No es estar en una religión. Hermanos. Millones de personas tienen religión. Pero siguen siendo esclavos del pecado. Romanos 8.1. Léalo por favor. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ninguna condenación. Le agobia la culpa. Si usted está en Cristo. Ya deje esa culpa. En la cruz del Calvario. Hay algo que la vergüenza. Déjelo atrás. Alguien se lo está recriminando. No le haga caso. Ninguna condenación hay. Para los que están. En Cristo. Jesús. El pasado. Presente. Estamos siendo salvados. Del poder. Del pecado. Entonces. En el pasado. Fuimos salvados. De la pena del pecado. En el presente. Estamos siendo salvados. Del poder del pecado. ¿Por qué? Porque. Aunque ahora somos cristianos. Mis hermanos. Y hemos muerto al pecado. Aún quedan secuelas. En ese sentido. En donde se resisten. Por eso el creyente. Todavía tiene lucha con el pecado. ¿O no? Sí hermanos. Luchamos. Con el pecado. Y Romanos 6.14. Tenemos esta grandiosa promesa. Romanos 6.14. ¿Por qué? De lectura. Porque. El pecado. No se enseñoreará. De vosotros. Pues no estáis bajo la ley. Sino bajo la gracia. O sea. Ya no. El ningún pecado. Tiene por qué. Enseñorearnos. O sea. Ningún pecado. Tiene por qué. Gobernarnos. O hacernos sus esclavos. Porque ya no estamos sujetos. A la ley del pecado. Estamos ahora sujetos. A la gracia. Y donde abundó el pecado. ¿Qué? Sobreabundó la gracia. Amén. Entonces. Siempre la gracia vencerá el pecado. Siempre. Cuando usted acuda con fe. Señor. Necesito tu gracia. La gracia de Dios. Le dará a usted. La victoria. No estamos ya esclavizados. Mis hermanos. A viejas ataduras. Al pecado. Estamos ahora. En un proceso. De santificación. En donde nos vamos. Pareciendo. Más. A Cristo. Dígame usted. Sinceramente. O mejor. Responde usted. A sí mismo. Este año. Hubo algún progreso. En su vida espiritual. Se pareció usted. Un poco más. A Cristo. Respóndase a sí mismo. Con toda franqueza. Porque el creyente. Aunque puede ir paso a paso. Pero se va apareciendo más. A Cristo. En su forma de pensar. En sus actitudes. En su forma de hablar. En su forma de comportarse. Deportarse. Así es. Ahora. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado. Una nueva naturaleza. La vida cristiana. No es cuestión de cambiarse. De una a otra religión. La vida cristiana. Es recibir. La naturaleza. De Cristo. Y es la naturaleza. De Cristo. En nuestro interior. Lo que hace. Que aborrezcamos. El pecado. Y que ahora. Amemos la santidad. Y la justicia. De Dios. Eso es el evangelio. Eso es lo que produce el evangelio. Y en futuro. En el futuro. Seré salvado. De la presencia. Del pecado. Un día. Mis hermanos. Terminarán las luchas. Aquí con nuestro pecado. Un día. Cuando seamos glorificados. Para con Dios. Y la carne corrupta. Sea destruida. Y. Nuestro cuerpo. Sea redimido. Resucitado. Y glorificado. Entonces. Estaremos en la plena. Y perfecta presencia de Dios. Y el pecado. Será eliminado. De nuestra vida. Para siempre. Que es el evangelio. La victoria. De Cristo. Al vencer. Observe. A los cinco enemigos del hombre. Cristo los venció. Y nos comparte su victoria. ¿Cuáles son los cinco enemigos del hombre? Número uno. El pecado. Número dos. El infierno. Número tres. El diablo. Número cuatro. La muerte. Número cinco. La carne. Los cinco enemigos del ser humano. Fueron vencidos por Cristo. En la cruz del calvario. Y en su resurrección. Amén. Estas son las buenas nuevas. Mis hermanos. Que la victoria de Cristo. Ahora nos ha. Sido adjudicada también. Número tres. Las buenas nuevas. El evangelio promete. Vida eterna. Segunda Timoteo. Uno. Nueve. Y diez. Segunda Timoteo. Verso. Capítulo uno. Versículo. De nueve. Al. Once. Ahora mis hermanos. Por esto el evangelio. Tiene que vivirse. Insiste hermanos. El evangelio. No es solamente para la gente nueva. Segunda Timoteo. Uno. Nueve. El evangelio. No es solamente. Para la gente nueva. El evangelio. Es para todos los cristianos. De todos los años. Cuando un cristiano. Deja de aplicar el evangelio. Ese cristiano. Se estanca. Se estanca. Verso nueve. Habla de. De Cristo. Quien nos salvó. Y llamó. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Sino según el propósito. Suyo. Y la gracia. Que nos fue dada. En Cristo Jesús. Antes de los tiempos. De los siglos. Pero que ahora. Ha sido manifestada. Por la aparición. De nuestro salvador. Jesucristo. El cual. Quitó la muerte. Y sacó. A luz. La vida. Y la inmortalidad. Por el. Evangelio. Aquí está. Otra característica. De porque el evangelio. Es maravilloso. Porque el evangelio. Promete. Vida. Eterna. Porque el evangelio. Como dice aquí. El apóstol Pablo. Quitó la muerte. Y sacó a luz. La vida. Y la inmortalidad. Por el. Evangelio. Así es que. Algo que la gente. Está incierta. Le tiene miedo. Y no sabe qué. O a veces. Tiene conceptos. Muy equivocados. Sobre la muerte. Y la eternidad. Bueno. Nos asegura el evangelio. Estás en Cristo. No te preocupes. La muerte. Es solamente una puerta. Para tu entrada. A la presencia de Dios. Así es que mis hermanos. Un creyente. Como debe ver la muerte. En su vida. ¿Verdad? O en aquellos que ya son salvos. Pues debe de verla como. Una transición. Nada más. No es el acabose de la vida. Entonces. Aquellos de nuestros seres queridos. Que murieron. En Cristo. Un día los vamos a ver. Amén. Por eso la muerte. Para el creyente. No es una situación. De desesperación. Si usted sabe. Que un ser querido. Una amistad. Alguien murió. Y estuvo en Cristo. Hay dolor natural. Hay llanto natural. Pero está ahí mis hermanos. No es la desesperación. No es. Se acabó todo. No espérese. No. No se acabó todo. Si es cristiano. Cristiana. Esa persona que falleció. Un día le veremos. Ahí en la gloria. Entonces. Que se desespera. Hay dolor. Si hermanos. Es humano llorar. Es natural. Pero. Hay un límite. Porque. Después del llanto normal. Viene la confianza. Y la paz que Dios da. Cuando Dios nos dice. No te preocupes. Creyó en mí. Está en mi presencia. Las buenas nuevas prometen. Vida eterna. Yo le pregunto ahora. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene la seguridad. De que si usted muriera al rato. Va a la presencia de Dios. O no. Y si Dios le preguntara. ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le respondería a usted? Ah señor. Fui bautista. Fui al renuevo. Y el Señor le dirá. Pues no verdad. Mucho gusto. Pero. Por eso no entras al cielo. Señor. Yo era muy religioso. Muy fanático. No. Tú no entras al cielo. Porque estás en Cristo. Porque su sangre te limpió. Y su resurrección. Te dio vida eterna. Nada más. Por gracias. Soy salvos. No por obras. Amén. Eso es el evangelio. Mis hermanos. Número cuatro. Las buenas nuevas. El evangelio contiene la gracia de Dios. Hechos 20.24. Hechos 20.24. Insisto mis hermanos. ¿Cómo necesitamos regresar al evangelio? Y yo les digo una cosa. Hoy muchas iglesias se apartaron ya del evangelio. Se han apartado a modas doctrinales. A modas doctrinales. Muchas iglesias se han apartado a tantas cosas. Unas están regresando a la ley. Al judaísmo. Hay iglesias que ahora son una mezcla de la ley y la gracia. Iglesias que antes tenían la Biblia. Ahora pues ya llevan con su kippah. ¿Verdad? Y van vestidos de judíos. Y celebran fiestas judías. Y sienten que por decirse judíos están más cerca de Dios. O más aceptados por Dios. No ha entendido el evangelio. El evangelio no es vestimenta externa. El evangelio no son representaciones de festividades. Cristo cumplió todas las fiestas del Antiguo Testamento. Él es el Cordero Pascual. Él murió por nosotros. Y así podíamos ir un día a tener un estudio de las siete fiestas judías. Como Cristo las cumplió cada una de ellas. Él es nuestro reposo. No un día. El sábado. Cristo es el reposo. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque resucitó un día domingo. Por eso nada más. Porque estamos recordando y celebrando que adoramos a un Dios vivo. ¿Amén, hermanos? Bueno, eso es. Así es que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera. Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tres cosas, mis hermanos. Número uno. Dice Pablo. Quiero terminar mi carrera con gozo. ¿Cuál es la carrera? La carrera cristiana. Es la vida cristiana. ¿Sí? Y como dice Pablo. Quiero terminarla con gozo. Con gozo. ¿Cómo ha estado ahorita? ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? Ahora yo le pregunto. ¿Está con gozo cumpliendo su carrera cristiana? ¿O está ya todo triste y aburrido? Dos, dice Pablo. Y el ministerio. Y el ministerio. ¿Está usted cumpliendo el ministerio que Dios le dio? ¿Un servicio? ¿O su vida cristiana se ha concretado solamente a la asistencia dominical? El Evangelio abarca el que Dios nos encarga un ministerio. Y número tres, dice Pablo. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Será mis hermanos? Y esto lo pregunté la semana pasada. ¿Será que por eso un cristiano? Bueno, un cristiano o un cristiano inconverso. No predica el Evangelio. Porque no lo ha experimentado. No puede decirle a los demás. Mira las buenas nuevas. ¿Pues cuáles buenas nuevas? ¿Por eso nunca hablan de Cristo? Sus compañeros no saben que es cristiano. Sus vecinos tampoco. Sus familiares que le conocen bien. No, tú cristiano, nada, olvídate. Te pareces a la gente del mundo. Por eso no comparten el Evangelio. Porque no tienen las buenas nuevas en su vida. Pero donde llega el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, tiene algo bueno que compartirlo a los demás. ¿O no? Bueno, aquí le va una pregunta. ¿Tiene usted algo bueno y nuevo que compartirle a la gente? Si hay algo bueno y nuevo que tiene usted que compartirle, se lo ha dado Dios. El Evangelio de Cristo. Y dice aquí, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia? La gracia, aquí le van dos definiciones muy breves. Número uno. Gracia, ¿qué significa gracia? Favor inmerecido. Eso es. Gracia es favor inmerecido. O el amor gratuito que Dios nos da. Y número dos. La gracia es la capacidad que Dios nos da para vivir en victoria y hacer su voluntad. La gracia también es la capacidad que Dios nos da para vivir en victoria y hacer su voluntad. La gracia nos da para vivir en victoria y hacer su voluntad. La gracia nos da la salvación. La gracia nos capacita. Cuando Pablo dice, he trabajado más que el resto de los apóstoles. Aclara Pablo. Pero no yo. ¿Sino quién? Sino la gracia de Dios. ¿Sabe qué hermano? Si usted está con una apatía, indiferencia y no quiere servir a Dios. Yo le pregunto muy seriamente. ¿De veras? ¿Ya llegó el Evangelio a su vida? Donde llega el Evangelio, produce un servicio. La gratitud a Dios. Dios me has salvado, me has perdonado. Vives en mí, me has dado tu Espíritu Santo. Me has dado la vida eterna. Has prometido proveerme para todas mis necesidades mientras estoy aquí en la tierra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue la primera pregunta que Pablo le hizo a Cristo cuando tuvo ese encuentro con Él. Cuando los ojos de Pablo vieron la gloria de Dios. Entonces lo que Pablo dijo, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque quien conoce a Cristo no puede quedarse con los brazos cruzados. Ahora dice, Señor. Ahora mi cuerpo, mis miembros son instrumentos de justicia. Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntele eso a Dios. A ver, dígale en voz suave. En voz suave, dígale. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Nada más como unos ocho o diez, hermanos. ¿El resto? No, a ver, dígalo. Dios, ¿qué quieres que yo haga? La mitad. Ay, hermanos, hermanos. ¿Ya estamos viendo la realidad del Evangelio? No vaya a ser usted un buen bautista, pero un cristiano inconverso. Yo les digo, un domingo voy a predicar de eso. Déjenme preparar el mensaje. La gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios no nos permite estar callados. La gracia de Dios produce gozo, gratitud, bendición. Señor, aquí estoy. Tú, tú diste tu vida por mí, Señor. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y finalmente, las buenas nuevas son para todo aquel que crea. Sin excepción de personas. Lucas, capítulo 4. Por eso son buenas noticias. Porque no es para un grupo selecto. Y aquí, mis hermanos, cuidado con la doctrina de moda y el calvinismo. Que dice que Dios solamente escogió un poquito y otros los escogió que se fueran al infierno. Cuidado con el calvinismo. Cuidado. Y un día de estos también voy a hablar sobre este asunto, sobre esta moda doctrinal. Aunque la tienen algunos pastores bautistas, pues hay que ir a la Biblia. ¿Verdad? Ok, Lucas 4, versos del 16 al 21. Dice aquí, vino a Nazaret donde se había criado. Habla de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Le damos lectura a todos del 18 al 21. Comencemos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga. Estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura, el Evangelio que está en Isaías. Capítulo 61. Dice el Espíritu del Señor unge, capacita a Jesús. Eso es lo que significa la unción. No significa circo, maroma y teatro, mis hermanos. Como ahora están en muchas iglesias. Recibe la unción. Y los tumban. Y recibe la unción. Y andan ahí tirándose a carcajadas. Y recibe la unción y andan como borrachos. No. Esas son payasadas. La unción. Es lo que dice Cristo. Aquí está. El Espíritu nos capacita. Ahora. ¿Qué hizo Cristo? Él dijo. Me ha capacitado, me ha ungido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Traer buenas nuevas. Aquí está el Evangelio. Número uno. ¿A quiénes? A los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres, mis hermanos? Son los pobres de espíritu. Como dijo Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? Es la gente que reconoce que no tiene nada. Hablando espiritualmente para salvarse. Es la gente que dice. Señor. Sin ti no tengo nada. No soy nada. Es la gente que está sin esperanza. Pero que reconoce su necesidad de Dios. Esa es la gente por un espíritu. Es la que tiene el anhelo de Dios. Hay buenas noticias para la gente que reconoce su necesidad de Dios. Y que clama a Él. Dios te necesito. Le va una pregunta. Todos los días usted clama a Dios. Diciéndole Señor. Te necesito este día. Voy a comenzar mis labores Señor. En mi escuela. En mi trabajo. En mi negocio. Con la familia. En la casa. Dios te necesito. Guíame. Diríjeme. Enséñame a hacer tu voluntad. Ahí hay un pobre en espíritu. Porque está reconociendo su necesidad de Dios. Pero los religiosos. Mis hermanos. Evangélicos. Pues olvidan de clamar a Dios. Como ya se la saben de todas. Todas. Pues para que le piden a Dios. Que Dios les bendiga y les dirija. El evangelio. Para los pobres en espíritu. Continúa. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. ¿A quiénes? A los quebrantados. De corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Son las personas que tienen heridas emocionales. Aquellas personas que tuvieron alguna situación difícil. Quizás en su niñez. En su adolescencia. En su juventud. Y se quedaron con cuestiones ahí. Que les han quitado la paz. La tranquilidad. Se sienten abandonados. Abatidos. Rechazados. Hay un vacío emocional. En su corazón. Quizás nunca se sintieron amados. Por su papá. Por su mamá. Por sus hermanos. Y siempre se sintieron relegados. Y ahí hay un vacío en su corazón. Y lo traen ahí arrastrando. Y luego lo transmiten a sus hijos. Y luego lo transmiten a sus nietos. Porque no han logrado sanar. Esa herida emocional. Quizás de niños. Los estuvieron siempre sobajando. Y avergonzando. Y haciéndoles sentir culpables. Y traen esa situación ahí. Bueno. Cristo viene a los quebrantados de corazón. Ahora. ¿Cómo sana Cristo un corazón quebrantado? Cuando uno le dice. Señor. Aquí está mi corazón. Tú lo conoces. Hay secretos. ¿Cuántos de los que estamos aquí. Tenemos secretos en el corazón? Secretos en el alma. Y ese secreto. Le está carcomiendo. ¿Qué hacer? Traiga ese corazón. Carcomido. Corrompido. O lo que sea. Dígale Señor. Aquí está mi corazón. Ahora que dice. Dice Proverbios. Dame hijo mío. Tu corazón. Cuando usted le da. Su corazón contrito. Y como está así. Hecho pedazos. Quizás. Dios lo toma. Y Dios le da. Un nuevo corazón. Eso es en el nuevo nacimiento. Y Dios entonces. Con su gracia. La gracia es el bálsamo de Dios. Cuando usted entiende. Ok. Me rechazaron. Me insultaron. Me sobajaron. Lo que sea. Pero ahora. Dios es mi Padre celestial. Y Él me ha aceptado. Me ha amado. En Cristo Jesús. Y para siempre. Soy. Su hijo. Su hija. Su corazón comienza a sanar. Ya no tiene que probarle nada a nadie. Porque usted dice. Mi Padre. Me ha amado. Y me ha aceptado. Y me ha perdonado. Amén. El Evangelio. Sana a los corazones. Quebrantados. Amén. Como está su corazón. Dice. Continúa aquí. En el verso. Dieciocho. Él vino a pregonar libertad. A los cautivos. Aquí está el Evangelio. Hermanos. ¿Qué es lo que va a librar a la gente. De la esclavitud. De los vicios. De las ataduras. De actitudes esclavizantes. Del dominio del pecado. La libertad. Que Cristo. Da. Él dijo. Y conoceréis. La verdad. Y la verdad. Os hará. Libres. Así que si elijo. Os libertare. Seréis verdaderamente. Libres. Juan 8. Ahí está. Cuando venimos a Cristo. Hermanos. Todos venimos con un montón. De ataduras. La verdad. Pero cuando venimos a Cristo. Él comienza. Romper. Atadura por atadura. Atadura por atadura. Y nos comienza a ayudar a experimentar su libertad. Libertad del odio. Libertad de la amargura. Libertad de rencores. Libertad del orgullo posesivo. Libertad del miedo. Hay gente que vive dominada por el miedo. El miedo. El miedo se quita. Confiando en Dios. El temor se vence. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Confiando en sus promesas. Confiando en el poder de su Espíritu Santo. Él vino a dar libertad. Mis hermanos. Él vino a dar. Dice aquí. Vista a los ciegos. A los ciegos. ¿Por qué? Porque Satanás. Ha cegado. Los ojos. De la humanidad. Y ahora la gente. De manera equivocada. Está rechazando. Obviamente. La verdad de Dios. Y está adoptando. Los puntos de vista. Del ser humano. Cuando usted viene a la Biblia. Como dice el salmista. Abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas. De tu ley. Cristo quita esas escamas. De nuestros ojos. Y nos permite ver bien. La perspectiva de la vida. Y entender. Que hay una vida. Más que lo terrenal. Una vida celestial. Pero que aquí. Comienza a transformarnos. Vemos la gloria de Cristo. Mis hermanos. Vemos. Quien es Dios. Cuanto usted mejor. Ve a Cristo. Y lo conoce. A través de los evangelios. Sus ojos. Comienzan a iluminarse. La luz del evangelio. Comienza a penetrar. Todas las áreas de su ser. Y usted comienza a gozarse. Y a tener la paz de Dios. Y a tener. Y a disfrutar. El evangelio. Porque el evangelio. Se disfruta mis hermanos. Si su cristianismo. No lo disfruta. Usted no está teniendo el evangelio. Usted tiene reglas. Religiosas. Porque quien. Ha experimentado el evangelio. Ahora uno dice. Aquí está el evangelio. Aquí están los pasos. Del mundo. ¿En qué me deleito más? El creyente que vive el evangelio. Se deleita. En Dios. Y tenemos que llegar al punto. Mis hermanos. En donde nuestra mayor satisfacción. Sea disfrutar a Cristo. Su comunión con Él. Hay gente que dice. Mi mayor satisfacción. Es ver un partido. De la final. Digo. Está bien. ¿Verdad? No estoy diciendo que sea malo. Pero de veras. Esa es su mayor satisfacción. Hay quien dice. Mi mayor satisfacción. Pues es. Practicar mi hobby. Preferido. Aquí y allá. Hay cosas buenas. Está bien. Pero hermanos. La mayor satisfacción. De un creyente. Debe ser Cristo. Debe ser Cristo. No los entretenimientos. Ahora. Hay tiempo para descansar. Hay tiempo para recrearse. Hay tiempo para entretenerse. Claro que sí. Pero la mayor satisfacción. Mis hermanos. No es una persona. Y déjenme decirle. Su mayor satisfacción. No es su esposo. Ni su esposa. Ni sus hijos. Ni sus nietos. Ni tu novio. Ni tu novia. Ni tu trabajo. Tu mayor satisfacción. Si estás en el evangelio. Debe ser Cristo. Y tienes que apuntar hacia allá. Tener esa comunión con Él. Y cuando disfrutas. Mejor a Cristo. Disfrutas mejor la vida. Así es. Amén. Bueno. Hasta la comida le sabe mejor. ¿O no? Por ahí dice el proverbio. No recuerdo bien ese pasaje. Es preferible comer vegetales. Vegetales. ¿Verdad? Que comer una comida abundante. Que con una mujer pelonera. Esa es versión actualizada. Es un día de. Voy a dar ese pasaje. Está por ahí. ¿O no? ¿Cómo Él sabe la comida cuando usted está enojado y peleado? ¿Le sabe? ¿O le sabe feo? Ay, tiene demasiada sal. Está cruda. No. Es que usted está enojado. Usted dice un coraje. A mí no me gusta comer enojado. Porque no disfruto la comida. Bueno. Cristo es el pan de vida. Nuestra mayor satisfacción. Y por último. Dice aquí. Que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué se refiere esto? A los oprimidos por el diablo. Satanás. El enemigo del Señor. Oprime a la gente. Con pensamientos obsesivos. Con recuerdos. Turbios y amargos. Con dudas. Y muchas veces la gente se siente deprimida. Desesperada. Por eso la gente llega al suicidio. Perdió toda esperanza. ¿Quién está detrás de toda esa situación? Trayendo obscuridad a la mente y al alma de esa persona. Satanás. Y hay gente que dice. No sé cómo salir de esto. Hermanos. Hay. Hay manifestaciones demoníacas. Si las hay. Y con esto concluyo. Primera de Juan 3.8. Pero Cristo vino. A. Acabar con las obras del maligno. Amén. Si alguien hizo pacto en el ocultismo. Si alguien hizo pacto con el diablo. Si alguien hizo algún tipo de pacto de esa naturaleza. Venga Cristo. Y renuncia a todo eso. Y rinda su vida a Cristo. Primero de Juan 3.8. Léalo. El que practica el pecado. Es del diablo. Porque el diablo peca. Desde el principio. Para esto apareció. El hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Si usted está luchando con alguna opresión. Rinda su vida a Cristo. Doble su rodilla. Y dígale Señor aquí estoy. Dame tu victoria. Oramos. Padre. Padre gracias por tu evangelio. Gracias Señor. Por esta buena noticia. Tú has venido a nuestra vida Señor. A darnos. Perdón. A transformarnos. A darnos tus propósitos. A experimentar. Tu presencia santa y amorosa. A ser llenas con tu gracia. A disfrutar Señor. Esa comunión contigo. A través de tu Espíritu Santo. Señor. Ayúdanos a discernir. A tu pueblo. Lo que es la religiosidad. A lo que es tu evangelio. Señor. Que no nos engañemos. Con reglas externas. Con normas. De una denominación. Sino con tu evangelio puro. Con lo que está en tu palabra. Ya ver. Sentir. Creer y experimentar. Tu evangelio. Porque tu evangelio. Es poder. De Dios. A todo aquel. Que cree. Estamos orando. Seguimos orando. Unos momentos. Por favor. Si usted aún no ha tenido. Esta. Esta realidad. Experimentar el evangelio. Venga hoy. Crea en Cristo. Venga a Él. Dígale Señor. Te necesito a ti. Necesito tu evangelio. Transforma mi vida Señor. Quiero ser un seguidor. Una seguidora tuya. Toma el control de mi ser. Creo que tú diste tu vida. En la cruz del calvario. Por mí. Creo que tú derramaste tu sangre. Para perdonarme y limpiarme. Creo que tú has sepultado mi pasado. Creo que tú resucitaste. Y ahora. Quieres vivir. En todo mi ser. Señor aquí está mi vida. Hoy creo. En ti. De corazón. Estamos orando. Alguien quiere rendir su vida. Hágalo y dígaselo hoy a Cristo. Él escuchará. Él le perdonará. Y él le levantará. Como una nueva creación. Y a los que ya tenemos más años. En el evangelio. O en la iglesia. Quizás usted. Se ha vuelto ya una persona religiosa. Pero no vive. No disfrute el evangelio. Será que no lo he experimentado. Bueno. Hoy puede hacerlo. Venga hoy a Cristo. Dígale Señor. Quiero este estilo de vida. En tu presencia. Te quiero a ti Señor. Te necesito. Te amo Señor. Gracias. Porque me da la oportunidad. De amarme. De aceptarme. Porque hubo un precio. Que tú pagaste. La vida de Cristo. Señor. Úsame. ¿Qué quieres que yo haga ahora. En tu reino? Señor. Tengo aquí un corazón incondicional. A ti. Sin condiciones. Aquí estoy Padre Santo. Quiero finalizar bien este año. Y quiero comenzar bien. El próximo año 2008. En Cristo. Haciendo tu voluntad. Te lo pido Padre Santo. No por mis méritos. Sino por los méritos. De aquel que me amó. Y que dio su sangre en la cruz. Mi Señor. Y mi Salvador. Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.